cómo ahorrar dinero en la alimentación de cerdos. La alimentación de los cerdos es una parte esencial de su cuidado, ya que una buena nutrición es esencial para su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, la alimentación de cerdos puede ser costosa, especialmente para los productores que crían grandes cantidades de cerdos. En esta guía, exploraremos diferentes formas en las que puedes ahorrar dinero en la alimentación de cerdos. Quédate hasta el final, en este video te enseñaremos cómo ahorrar dinero en la alimentación de cerdos. Te proporcionaremos consejos prácticos para reducir los costos de alimentación de tus cerdos sin comprometer su nutrición y salud. Asegúrate de suscribirte, dar like y comentar, y quedarte hasta el final del video para conocer nuestros consejos finales. Comencemos. Compre alimentos a granel. Una forma efectiva de ahorrar dinero en la alimentación de cerdos es comprando alimentos a granel. Esto puede ser especialmente beneficioso si tienes un gran número de cerdos que alimentar. Al comprar alimentos a granel, puedes obtener descuentos significativos en el costo por libra de alimento. Además, al comprar alimentos a granel, también puedes asegurarte de tener suficiente comida para tus cerdos durante un periodo de tiempo más largo. Esto puede ser especialmente beneficioso si vives en una zona rural o alejada de las tiendas de alimentos, para animales. Use alimentos de bajo costo. Otra forma de ahorrar dinero en la alimentación de cerdos es usar alimentos de bajo costo. Los alimentos de bajo costo son aquellos que son económicos, pero aún así proporcionan una nutrición adecuada para los cerdos. Ejemplos de alimentos de bajo costo incluyen la harina de maíz, la harina de soja y la pulpa de remolacha. Estos alimentos son fáciles de comprar y son una fuente económica de sofería y energía para los cerdos. Cultive su propio alimento. Otra forma de ahorrar dinero en la alimentación de cerdos es cultivando tu propio alimento. La producción de tu propio alimento no solo puede ahorrarte dinero, sino que también te permitirá controlar la calidad de los alimentos que les estás dando a tus cerdos. Puedes cultivar alimentos como el maíz, la soja y la alfalfa en tu propia propiedad. También puedes cultivar otros alimentos como los vegetales y las frutas para complementar la dieta de tus cerdos. Alimente tus cerdos con sobras de comida. Otra forma de ahorrar dinero en la alimentación de cerdos es alimentándolos con sobras de comida. Los cerdos son omnívoros y pueden comer una amplia variedad de alimentos. Las sobras de comida pueden proporcionar una fuente económica de alimento para tus cerdos. Las sobras de comida pueden incluir frutas y verduras no utilizadas. Pan viejo y otros alimentos que ya no son aptos para el consumo humano. Antes de alimentar a tus cerdos con sobras de comida, asegúrate de que no contengan ingredientes tóxicos o perjudiciales para los cerdos. Crea un plan de alimentación. Otra forma de ahorrar dinero en la alimentación de cerdos es crear un plan de alimentación. Un plan de alimentación es un horario detallado de los alimentos que se les darán a los cerdos en un periodo de tiempo determinado. Al crear un plan de alimentación, puedes asegurarte de que tus cerdos reciban una nutrición adecuada y que no estás gastando dinero en alimentos que no necesitan. También puedes programar comidas para aprovechar al máximo los alimentos que tienes a mano. Evita los alimentos procesados. Los alimentos procesados son más costosos que los alimentos naturales y pueden no ser tan nutritivos para tus cerdos. Los alimentos procesados son aquellos que han sido modificados para durar más tiempo o para mejorar su sabor. Estos alimentos pueden incluir alimentos para animales en forma de pellets o mezclas de alimentos que se han procesado para prolongar su duración. En lugar de comprar alimentos procesados, puedes optar por comprar alimentos naturales y mezclarlos tú mismo. Esto no solo puede ahorrarte dinero, sino que también te permitirá controlar la calidad de los alimentos que les estás dando a tus cerdos. Asegúrate de que tus cerdos tengan agua limpia. El agua es esencial para la salud de tus cerdos y es una parte importante de su dieta. Asegúrate de que tus cerdos tengan acceso a agua limpia en todo momento. El agua sucia o contaminada puede hacer que tus cerdos se enfermen y necesiten tratamiento médico costoso. Considere los suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios pueden ser una forma efectiva de mejorar la nutrición de tus cerdos sin tener que gastar mucho dinero. Los suplementos alimenticios pueden incluir minerales, vitaminas y proteínas adicionales. Antes de comprar suplementos alimenticios, asegúrate de investigar y comprender qué nutrientes necesitan tus cerdos. También debes asegurarte de que los suplementos alimenticios que compres sean de alta calidad y seguros para tus cerdos. Reduzca los gastos de envío. Si compras alimentos en línea, puede haber costos de envío adicionales. Para ahorrar dinero en los gastos de envío, puedes optar por comprar alimentos en grandes cantidades y almacenarlos para usarlos más tarde. También puedes buscar proveedores locales para evitar los gastos de envío. Comprar alimentos de productores locales no solo puede ahorrarte dinero en los gastos de envío, sino que también puede ser una forma efectiva de apoyar a la economía local. Conclusión. La alimentación de cerdos puede ser costosa, pero hay muchas formas efectivas de ahorrar dinero en este proceso. Comprar alimentos a granel, usar alimentos de bajo costo, cultivar tu propio alimento, alimentar a tus cerdos con sobras de comida y crear un plan de alimentación son solo algunas de las formas en las que puedes ahorrar dinero en la alimentación de cerdos. Recuerda que una buena nutrición es esencial para el crecimiento y desarrollo de tus cerdos. Asegúrate de proporcionarles una dieta equilibrada y nutritiva para garantizar su salud y bienestar a largo plazo. Asegúrate de suscribirte, dar like y comentar.